El rosario de mi madre Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es fuerte más Que te empeñes a fingir Porque el dolor y el mal amor No es como para morir Pero desecharía La más grande ilusión A nadie en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Y ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Las frases de tu amor Las tengo que olvidar Pues me hacen mucho daño Y no quiero sufrir más Porque tan fácil su corazón Nunca puede hacer feliz A quien se entrega la pasión Y desea compartir Pero desecharía la más grande ilusión Para nadie en el mundo Para nadie en el mundo Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más No quiero que me veas nunca más Gracias por ver el video.